La idea de este curso es poderles brindar las herramientas suficientes para realizar las tareas de limpieza en centros de salud, ya sea privados o estatales y realmente tomar la conciencia de lo importante que es la tarea que van a desarrollar, teniendo en cuenta siempre las medidas de seguridad, bioseguridad y obviamente el medio ambiente que hoy es de vital importancia.